En el centro sur y oriente del territorio nacional se espera nubosidad y lluvia para zonas de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y también de la Ciudad de México. El occidente del país es ligera la nubosidad en partes de Nayarit, Jalisco, Colima y también de Michoacán. Hay que estar muy al pendiente de lo que emite protección civil para actuar en tiempo y forma ante cualquier circunstancia. Sur y sureste, lluvia de manera muy ocasional, altos valores de temperaturas se estarán registrando también en el norte y noreste del país. Eso sí, sin pronóstico de precipitación. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa aquí en Puebla? La Angelopolis amanece con 13 grados y una máxima de 26. Para esta jornada emitir el voto si ya tiene seleccionada y ubicada su casilla. La máxima será de 26. Atención, hay pronóstico de precipitación, la recomendación a salir. Bien equipados de casa por la noche, este descenso de temperatura de 17 y hasta los 18 grados. Próximos días, lunes, con máxima de 27. Hay pronóstico de lluvia martes y miércoles mínimas de 12 a 13. Hay máximas de 25 y hasta los 26. Chignahuapán llega a los 22, Jigotepec en 28, Coetzalán en 24 y Ciudad Cerdán con máxima de 19 a 20 grados. Y además, con pronóstico de precipitación, no se descarta incluso actividad eléctrica. En Tlaxcala, la mínima en 11, la máxima a los 26. Lunes y martes, con mínimas de 10 a 11, máximas de 25 y hasta los 27 grados. Tiene planes de ir a la capital, Ciudad de México, hasta los 25. Continúa este pronóstico de lluvia para lunes y martes. Hay mínimas de 12 a 13, con máximas de 25 y hasta los 26 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo soy América Álvarez. Que pase un excelente día.